bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuzas variadas hoy vamos a jugar un juego de master system que he elegido prácticamente al azar aunque un juego que conozco por nombre y tal pero nunca ha jugado en master system si jugué a este título o al parecido a este título no lo sé ahora lo veré en game gear el juego lo estáis viendo cuál es hay un ninja y uno de los ninjas más famosos quien es pues pues ninja gaiden vale es el ninja gaiden vamos vamos a ver qué tal el ninja gaiden en master system yo juego en game gear como he dicho pero hace muchos muchísimos años y no lo recuerdo prácticamente esto esto a mí me encanta este 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 manejo está este que recula en el aire también como se engancha ahí esto esto a mí me flipa esto a mí me flipa esto habrá que romperlo no vale vale esto a mí me flipa esto para mí estos juegos son son infinitos son inmortales a mí se me ha dado un tengo que decir que yo creo que el de game gear que ellos bueno igual este se parece mucho al de a los de nes muchísimo y hay algo escondido otra matraca mira y hay otra cosa escondida juego con muchísimo con muchísimo con muchísimo con muchísimo con muchísimo con muchísimo cosas escondidas a ver esto no es vida se maneja muy bien a mí me encanta el manejo este rápido preciso directo a mí me encanta lo que no me gusta es que una vez que salte y mire por un sitio siempre mira para ese sitio aunque recule bueno sería todo de acostumbrarte a mí me gustaría mejor que si salto hacia la derecha y después reculo hacia la izquierda que mirar hacia la izquierda pero bueno es un poco ya soy cada uno tiene su vamos para arriba esto bueno vale este juego pues están viendo todo el mundo esto es una especie de plataforma run and gun cuidado muere vale eso eso está ahí para joderme la música muy 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 master system super master system vamos y quieto eso también está ahí para joderme sabía yo que digo yo en cualquier momento salen ninjas de abajo que no se pinchan tengo que decir que es un juego facilito tengo que decir que un juego facilito en principio es muy asequible no voy a decir facilito y es asequible porque es que el control es para mí para mí es perfecto en el control no se le puede sacar ni una sola pega el monstruo seguro venga hay una especie de luchador de sumo con gafas y toma un sencillo muy sencillo muy 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 sencillo no este para que nos mate tenemos que hacerlos fatal vamos dos toques que le quedan uno y quería hacerle el bobo venga espera muy ninja gaiden el teor tengo que recordar que mi juego favorito de game boy es el ninja gaiden el shadow warrior me encanta bueno me encanta así si digo que mi mi juego de mi juego de game boy favorito pues imagínate que puedo decir que me encanta no lo siguiente mira aquí estamos ya en una ciudad con uno mira ahí está la sede de sega ahí está cuidado que tiene pistola tienen pistola esta gente tiene los los saltones estos un cuervo cuidado que es que ya esto ya se empieza a poner un poquito más interesante cuidado a mira lo que ha pasado ahí a ver cómo he hecho yo eso mira puedo rebotar que guay se me gusta da un toque estrategia chulo el cuervo un hijo de la matraca extraña que no sea un morcego a acostumbrarse un poquito ahora a los movimientos que ha pasado no sé qué he hecho allí llego bien una una barrera todo ya se empieza a complicar se empieza a complicar quiero no sé qué será eso me encanta estos movimientos yo a i complicado esto a a bueno ojo de acuerdo Ahí estaba Ahí estaba esperándome ¿Que no voy a bajar? Claro que voy a bajar Eso es, sabía yo que era energía O algo Bueno ¿Y ahora? ¿Por allí? Bien. Ah, vale, uuuh El pájaro ahí maldito está ahí esperando a que... Ya no bajo más Porque no vea el cuervo La agilidad que tiene el tío Adiós Adiós Paso de ti y de tu amigo Tiempo Como está todo preparado ¿Cómo está el cuervo ese ahí esperando a que tú salte? Ya están aquí las triquiñuelas Para... Para matarte Triquiñuelas para matarte Y así vamos a continuar, hombre Ya me están entrando las prisas Tengo que reconocerlo que ya me están entrando las prisas Cuervo Hijo de la matraca Vamos más despacito Vamos más despacito No quiero esto No, no quiero esto Venga, ahora no ha caído Esto es energía Venga Esto es un chollo la barrera esta Esto es tiempo, ¿no? No No me fío Bueno, vámonos Monstruo Venga Venga Ahí está el samurái Anda Hay pinchos Venga Creo que subí Vale Qué barbaridad Parece fácil Porque en verdad Mira, se está muriendo Se está ahí Aquí no me hace nadie Esto es más fácil todavía Esto, ¿qué? Ah Iba a hablar yo Está ahí el pobre Está explotando Bueno Ahí está ¿Qué significa? Bushido Venga Samurái Inkendo Capítulo 3 Mira, vamos a pasar nuestra pantalla A ver qué tal Por ahí podemos subir Ah, mira Se ha metido A electricista Vámonos rapidito Hay ninjas monos Que parecen monos Pasando Ey Que tiran Este no me gusta Este sí me gusta Ah, que estaban ahí Escondidos Esa es la energía Seguro Esto es un chollo Adiós Que tengo que subir, ¿no? Tengo que subir Claro ¿Y cómo subo? Tengo que volver Que tú te crees Eso Que tú te crees Eso Que tú te crees Eso Pues se lo creyó Se lo creyó El morcego Tenía que ser un 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 morcego El que dé por culo Pues nada Vamos despacito Vamos despacito Uh, que pesado Es por arriba Pues vamos para Cuidado con los monos Estos Con los ninjas monos Es todo muy sencillo para los ninjas Venga Venga, vámonos Adiós ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Ah, vale Chao Yo no quiero esto Desapareces Adiós Esto sí Qué barbaridad ¿Cómo he hecho eso? Creo que dándole dos veces al Este es el que tengo Aquí tiene que haber una trampa Muy bien Se ha puesto soviético Ahí Vale Equivocado Yo no quería esto Es útil Esto aquí hay Esto lo sabía yo Aquí había Muy rapidísimo Bueno Un poco repetitiva esta pantalla Yo supongo que Que ahora aquí vendrá el monstruo ¿No? No Aquí hay tres escaleras Uno, dos y tres En medio Pues no Pues no era en medio Eso Eso Esos pecho Bien No Se me va a dar ¿Y cómo lo hago yo? Espérate Creo que Esto tiene que dar un toque Bueno Seguimos adelante Cuidado Vamos a coger todo esto A ver Se pierde Toda la energía Eso sería energía seguro Bueno Monstruo, ¿no? Venga Ah, que eso te da Vale Complicado, ¿eh? Salto Te doy Salto 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 Bueno Me ha matado Me ha abierto en canal Y Pues ya está A ver Si continúo en el monstruo Sí Si no, no No, pues ya está Bueno Pues aquí lo voy a dejar Eh Un Ninja Gaiden De libro Eh Buenísimo Yo creo que destaca En todos los sentidos La música está muy chula Gráficamente está muy chulo Eh Sobre todo Tiene una jugabilidad Brutal Eh Brutal Eh Muy manejable Responde muy bien al mando Los saltos son muy precisos Muy rápidos Si queréis rápido Podéis rápido Si queréis más lentito Podéis más lentito Mucha variedad de armas Eh No ralentiza No tiene nada No tiene ningún problema técnico O sea que Es una delicia Eh Una delicia Verdaderamente Eh Quizás se repite un poquito La mecánica En las fases Pero bueno Quizás No es Es muy demasiado Horizontal Siempre No hay nada de verticalidad Pero bueno Es por sacarle un poquito De algo Eh Y por ser un capullo Pero Tengo que decir Que a mí Personalmente Me ha encantado Me ha flipado Es un juego Al que le podría echar horas Perfectamente Y me divierte Y me divertiría Y bueno Y me divierte muchísimo Y yo esto Si lo cojo en la época Hubiera sido el niño Más feliz del mundo Te lo digo yo Venga Nos vemos en el próximo episodio Y chao chao